Después de haber visitado tantas mansiones y castillos, no es ningún secreto que la última planta de estas lujosas viviendas estaban destinadas a lo que menos valor tenía para el propietario. Aquí lo que tiene simplemente es muchísimo, muchísimo polvo y muchísimos objetos como sillas. Las guardillas, lo que os decía, se destina siempre a dejar lo que ya menos usas. En muchos casos, esta última planta se usaba para dejar allí tirados todos los trastos que ya no les eran útiles a la familia. Aquí unas jaulitas colgadas, pero también de otro tiempo que están ahora mismo llenas de polvo. Pero en otros casos, destinaban esta incómoda zona para alojar allí el servicio que tenían contratado. Así sirvientes y criados podrían alojarse en el castillo en el que servían, sin tener que desplazarse al terminar la jornada, pero a cambio, tendrían que dormir en lo más alto de la mansión, donde en verano el calor era insoportable. Y en invierno, el frío creaba condiciones extremas. Y esta mansión es de las que decidió alojar allí arriba, en su desván, a toda una familia de sirvientes, incluidos a sus hijos. Y manualidades, muchísimas manualidades. Todo esto es lo que podrían hacer los niños que estaban aquí arriba para entretenerse mientras sus padres a lo mejor estaban sirviendo pues a la familia. Y algo aún más curioso es el ruido constante de pisadas que escucho durante toda la grabación en esta parte tan aislada de la mansión. ¿Estás dando pasos, tío? Y me encontré objetos que nunca antes había visto en un abandono. Vale, mirad qué cuadro más curioso que me acabo de encontrar. Depende de cómo lo mires, es una cosa u otra. Aquí es un árbol que no tiene hojas. Suponemos que puede ser invierno. Pero si giramos... A ver... Y vamos a ver como el mundo donde vivían, pues allí el servicio. Que no tenían paso a nada más que a esta zona. La cocina, la despensa y aquí su casita. Ahora, aunque hay una habitación que me ha dicho Jesús que me iba a sorprender que no parece de servicio. Que yo creo... Anda, no me había fijado en esto. Mirad estos zapatos. Yo creo que va a ser esta la habitación, que no. Están bastante bien para ser de servicio. Porque en otras casas hemos visto habitaciones como mucho más pequeñitas. Mirad. Quizás incluso podrían ser habitaciones... Es que no sé si hubiera profesores particulares aquí. Pero esta habitación... Fijaos que no deja de ser también ostentosa, ¿no? Con estos techos. Está bastante revuelta. También. El orinal aquí colocado. Esto lleno como de pequeños retales. Bueno, retales, cuerdas. Un broche. Y recordaros eso, que solo se podía subir por las escaleritas de servicio aquí. ¡Ay, guau! ¡Qué mal rollo! Esa muñeca sin cabeza y algo... Ha sonado algo. Vale, esto sí ya me está sonando más. Habitación de servicio, efectivamente. Mirad. Anda. ¿Jardinero? ¿Os imagináis? Es que tiene toda la pinta. Sus botas ahí, la escoba. En plan... Claro, es que podría haber aquí muchísimos trabajadores, tanto del jardín... Pues eso, sirvientes, cocineros... Más zapatos aquí colocados... Pues tenía razón, Jesús. O sea, esta zona me gusta mucho. Es como que... Se queda muy bien reflejado que esto era de los trabajadores. ¡Ostras, qué pasada! Mirad, aquí otra. Son todos... Es que fijaos qué humildad. Fijaos que vivían... Pues eso, pegaditos al techo. Que también os digo, esta zona era la más calurosa de toda la casa. Estamos en noviembre... Y hace un calor... O sea, ahí estamos en noviembre... Imaginaos, en verano. No sé esta de qué podría ser. Pero son habitaciones todas destinadas al... Fijaos, aquí otra. Ahí va. En unos zapatitos de chica. Con su escritorio. Qué pequeñitos, eh. Y mirad el armario. Fijaos el armario tan pequeñito que tenían. Es así, es bajito. Y la camita súper pequeña, al final individual, claro. Estos son sus zapatos de una mujer. Aquí seguramente estaría pues una criada. De hecho, fijaos. Es la fotografía de una mujer. Madre mía, parece sacada de un campo de concentración por la... Camisa de rayas que lleva. ¿Veis? Qué pasada. Hostia. ¿Ya me has escuchado conmigo? ¿Ya me has escuchado conmigo? Serán ratones, ¿no? Me acabo de quedar loca porque ha sonado tanto por aquí como por enfrente, por la derecha. O sea, se me ha envolvido todo lo que ha sonado. Ha sonado como algo que corría súper rápido. ¿Será algún ratón o algo? Uy. Sea lo que sea, está aquí a la derecha. Venga. ¿Qué narices? ¿Qué cojones? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Es un gato? No, no hay nada. Supongo que será un gato, tío. Vale, estamos viendo el baño. Donde ha pasado esto, que suena por todas partes, es en el techo, ¿eh? O pájaros, pero sonaba muy grande para ser un pájaro. Bueno, pues este es el baño del servicio. Que no sé, yo no veo ni ducha aquí, ¿eh? Vale, palangana. No tenían, claro, aquí no tenían lujos. Pues entonces se bañaban con esa palangana. Para que veáis qué diferencia que había entre la zona, justo el piso que tienen debajo, con esa bañera enorme, las habitaciones, comparado con la vida que había aquí justo encima de ellos, ¿no? Habitaciones pequeñitas, con un armario pequeño. Cómo se veía, qué diferencia, estaba bien diferenciada las clases. Aquí en este mismo palacio, estaba súper bien diferenciada las clases. Bueno, y ya lo último que nos queda es ir por aquí, si no se nos cae lo que hay andando por el techo. Que no sé qué será. Tela, ¿eh? Esta era la zona quizá de distensión. Claro, los criados también tendrían sus niños que vivirían aquí arriba. Y esta podría ser la zona de distensión de los peques. Y bueno, cuando ellos tuvieran también descanso, podrían venir aquí a leer. Tienen ahí como periódicos. Pues de verdad, me está encantando esta zona. O sea, es como que tiene más personalidad. A ver, lo de abajo es espectacular y insuperable. Insuperable, pero quiero decir que esta zona no se queda muy bien reflejada la humildad que se vivió aquí arriba. Estás dando pasos, tío. Intento no obsesionarme demasiado con los pasos. Quiero pensar que son animales. No, son cajitas con juguetes antiguos, tío. Guau, tío, qué pasada. Son todo como... Mira, con juguetes antiguos. Todo esto es lo que podrían hacer los niños que estaban aquí arriba para entretenerse mientras sus padres a lo mejor estaban sirviendo pues a la familia del palacio. Ellos se dedicaban a hacer figuritas de barro. Ostras, qué pasada. Es que si sacamos, está todo, todo, todo lleno. Son todo figuras. Es que son todas figuritas. Pero es que... A ver, voy a sacar el foco para que lo veáis. Todas las estanterías están llenas de figuras por todas partes y muchas cartas. Ay, a ver si podemos sacar algún nombre de una. Rellina... Rellina... De agosto de 1950. Y es bien el nombre de la mujer que supongo que sería la criada que recibía aquí sus cartas. Tenía todas aquí guardadas. Yo os digo que era madre seguro y tendría aquí sus hijos. Qué fuerte. Mirad. Las esculturas que hacían de barro. Y esto son manualidades que se hacían doblando... Esto lo he hecho yo de pequeña. Doblando papelitos. Y hay muchísimos. ¡Guau! Qué pasada. Es que mirad, hay más por ahí. Pensad que todas estas manualidades y figuras llevan aproximadamente 70 años aquí guardadas. La cantidad de vida que hay aquí, ¿eh? Mirad. Es un bolsito antiguo. Otra peonza. Bueno, lo que queda de ella. A ver, es que es... ¡Guau! Impresionante. Regreso a la habitación de la supuesta profesora. Y atención, porque aparte de ver de cerca su armario con la gran gabardina negra que tenía, encuentro sobre su escritorio una esquela. Pero es que mirad lo que acabo de encontrar. Qué gabardina más grande. No sé si se aprecian las dimensiones desde la cámara, pero es súper gigante. Creo que parece de mujer. Es muy, muy larga. Y ya os digo que a mí me da que pudiese ser aquí la que viviera la profesora de los niños antiguamente. Mirad qué clase de perchas, ¿eh? En forma de cruz. Bueno, yo creo que ya nos vamos a tener que ir yendo. Me da mucha pena, de verdad. Mirad. Tenía dos camas. O sea, que pudiese ser que viviese aquí la profesora si tuviese algún hijo ahí. Quizá la profesora era con su marido y su marido era el cocinero. ¿Quién sabe, no? Pero aquí, la persona que se hospedó en esta habitación la tenían más a precio que al resto que vivían en las otras habitaciones más hacinados. Pudiese ser eso. La profesora de sus hijos. No sé, vete a saber. O quizás esta habitación estaba destinada a los invitados. La mujer que vemos en esta esquela falleció en 1951 y tiene los mismos apellidos que Regina, la mujer a la que estaban destinadas las cartas de la habitación de los juguetes. Pero esta esquela no era de Regina. Se trataba de Julia, su hermana. Por lo que seguramente estemos ante una familia de criadas. Vale, mirad qué cuadro más curioso que me acabo de encontrar. Algo que jamás me había encontrado en una casa abandonada. Depende de cómo lo mires, es una cosa u otra. Aquí es un árbol que no tiene hojas. Suponemos que puede ser invierno. Pero si giramos... A ver. Ay, ay, a ver si hace el efecto. Mirad. Ay, no sé cómo hacerlo. Cambia a un atardecer, pero es que si nos giramos para acá es otra cosa. Y desde aquí, desde la derecha, el árbol ya está lleno de hojas y tiene un ciervo. Vale, se me había olvidado ir a un sitio que es la planta de abajo. Estamos por la zona de los sirvientes, ¿vale? Que ya habéis visto que tenían la despensa, la cocina, que os he enseñado antes. Pero aquí, que es por donde el señor Carlos antes ha salido. A ver. Mirad. era el sótano. Pero todo esto que vemos aquí, estos alambres, hay por aquí, ¿veis? Que hay alambres por todas partes. Por aquí es donde tendían la ropa. Y vemos que se tendía mucha, mucha ropa. De hecho, antes me he fijado en que había ropa tendida en una habitación todavía. Que ahora veremos. ¡Guau! La cantidad de botellas que tenían aquí, ¿eh? Y hay como aljibes ahí. Huele raro. Aquí huele como... No sé, pero huele como a lejía. No sé. Conservas por ahí. Como siempre, los sótanos o los garajes son los lugares más olvidados de una casa, unidos a los desvanes, en los que se deja lo que ya no se va a utilizar. Y para mí, estos lugares despiertan mi interés de la misma manera que lo haría un gran salón o unas habitaciones. Puesto que estas zonas, que descansan en los lugares más oscuros de una casa, parecen haber sido abandonadas mucho antes que el resto de la casa. Mirad. El pantalón aún colgado. Que ya tiene telarañas por aquí. Puede que se fuese del señor que se quedó aquí la última vez que compró esa bolsita que hemos visto de farmacia. ¿Vosotros creéis que en siete años puede acabar un pantalón colgado así? Yo creo que sí, porque al final estamos en el sótano y está todo como abierto, corre el polvo y oye, siete años no dejan de ser siete años, son muchos días. Así que puede ser que este fuese el último pantalón que colgó el hombre que acabó solo en este gran palacio porque es que no se le puede llamar casa algo tan grande. ¿Verdad aquí? Tiene un escudo. Lo desenfocaré, supongo, pero es un uniforme esto. No sé a qué tipo de oficio pertenecería este distintivo, pero también encontré allí muchos cartuchos de caza. Puede ser una vestimenta que guardo allí como recuerdo, al igual que tantos y tantos objetos, esperando el final que todos ya bien conocemos. ha sido una suerte poder terminar esta exploración sin más sobresaltos que el de encontrarnos allí aquel hombre que terminó por dejarnos grabar sin prisas, ojalá, más gente como él, que sabe bien valorar el trabajo que realizamos personas como nosotros, que tan solo queremos dejar plasmada la esencia del paso del tiempo. Nos vemos en un próximo viaje.